El señor nos quiere contar que él vio un ovni, le hizo una roncha ¿Cómo fue su encuentro con el ovni? Venía así caminando El ovni viene del espacio ¿Y acá qué viene a hacer? A hacer dibujos ¿Y vino solo o con familia? Vino con familia ¿Qué se fueron? ¿No les gustó? El ovni está bien jugado ¿Y es que le habla de ovni, que vende su cuerpo? ¿Cómo son los servicios que brinda? El tipo de acero acumulado, allá en su país ¿Ay vive que le mandan de allá? Tiene una idea de hacer estas cosas que no hay acá en la Argentina Entonces con este turismo vienen y vienen a esto Lo ve al ovni Y lo pagan a él Con él es un edificio Ah sí, con lo que le da Y estallador, madera, todo Y qué habilidoso los ovnis que... Y... Está bueno, ¿no? Fue este que piensa así como para cerrar Que vengan los ovnis Que sean todos bienvenidos acá en este planeta Y más si hacen estas cosas Sí Así que invite a todos los ovnis acá Claro, me gusta esto Chico, la hizo lo nuevo Claro Que lo invite a todos los ovnis acá Bueno, entonces que vengan Que serán bienvenidos a nuestro planeta Gracias por ver el video